Todo el arco, con Edgar Artunduaga, por la mañana, sal y dulce. Gustavo Plaza es ingeniero de sistemas de la Universidad de Los Andes y comenzó a trabajar desde el año 2013 en Microsoft Colombia, luego de ser seleccionado en el plan de becas 2002 para desempeñarse como integrante del grupo de apoyo del área comercial. Las responsabilidades que tenía en el pool de trabajo era realizar presentaciones comerciales de los diferentes productos de Microsoft a los partners, clientes y personal interno para dar a conocer nuevas tecnologías de los mismos. Y hoy lo hemos invitado para que hablemos de Jammer, que es la red social corporativa líder en el mercado empresarial y propiedad de Microsoft. ¿Qué es eso de Jammer? ¿Ha escuchado eso alguna vez, Fernando? No. Está perdido. No. A ver, Luz María, ¿has escuchado hablar de Jammer? No. Por lo menos tú no, pero sí estás concentrada. Ay, pero ya empezó a montarme la voz, caramba. No, no, por favor, concentración. Bueno, pues, ¿qué es Jammer? Le preguntamos al Gustavo. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, pues, quiero contarles que Jammer es la solución que tiene Microsoft a nivel mundial para poder establecer lo que nosotros denominamos redes sociales empresariales. ¿Yammer? 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 Como ustedes saben y deben de conocer, y aquí en Colombia tiene una penetración muy fuerte, Facebook. Ajá. Pensemos que no tenemos Facebook dentro de nuestras organizaciones porque muchas veces las bloquean los departamentos de tecnología por seguridad. Vamos a poder en Jammer tener las mismas características. Vamos a poder tener un blog por cada una de las personas que pertenecen a las empresas para que a través de estos blogs o a través de estos sitios nosotros podamos gestionar el conocimiento que tiene la persona del negocio. Muchas veces aquí en las organizaciones encontramos que tenemos los expertos en ciertas áreas, en ciertas actividades dentro de la organización y vamos a través de estas redes sociales poder extraer ese conocimiento de esas personas y publicárselo a todas las personas de la organización. Adicionalmente, si la compañía lo desea, podemos integrar estos componentes con clientes, con proveedores, con socios externos para que todos esos mecanismos de comunicación se vuelvan muy, muy buenos y tengamos una cohesión de todos estos proyectos o estas iniciativas que estamos manejando. ¿Cómo puede uno acceder fácilmente a esta red? Bueno, lo primero, Jammer es totalmente gratuito para todas las compañías. Nosotros dentro de controles empresariales estamos muy enfocados a traer estas soluciones a las diferentes compañías aquí en Colombia. Ya tenemos un par de casos de éxitos muy buenos. Entonces, lo primero, para los empresarios que quieran utilizar la herramienta, simplemente entran a jammer.com, jammer con doble M. Es totalmente gratuito, la pueden implementar. Cuando digo implementar es utilizar un sinónimo muy fuerte en tecnología de utilizar la herramienta, porque realmente esta herramienta no se necesita nada dentro de la organización. Todo está en la nube. Como ustedes muy bien saben, no se necesita entonces ni un servidor ni un acceso, sino simplemente tener internet y poder utilizarla. Entonces, dentro de nosotros, dentro de controles empresariales, lo que estamos haciendo es llegar a las diferentes empresas a ofrecer este servicio o esta solución de red corporativa empresarial para que realmente las compañías le puedan sacar provecho. Simplemente se registran, hay un proceso de autenticación, simplemente crean el sitio como tal y ya todos los empleados que pertenecen a esa compañía pueden ser invitados y empezar a interactuar con una red social corporativa. Muy bien, en segundos estaremos hablando un poco más sobre este tema. Hoy nuestro invitado especial es el señor Carlos Plazas, ingeniero de sistemas de la Universidad de Los Andes, muy especialista. Gustavo Plazas. Gustavo Plazas, Gustavo. Dije, Carlos. Sí. Gustavo, no se le salpidiera para que lo recordáramos un poco más. Gustavo Plazas. Todo el arco. Con Edgar Artunduaga, por la mañana, sal y dulce. Ya mire, es la red social corporativa líder en el mercado empresarial y propiedad de Microsoft y es la que estamos promocionando en este día para que las empresas tengan una forma muy interesante de ingresar y hacer otra clase de negocios. Por eso estamos hoy con Gustavo. Gustavo Plazas, que es nuestro ingeniero de sistemas. ¿Y ya cuánto llevan al aire esta red? Bueno, Fernando, esta red aquí en Colombia se lanzó hace más o menos un año larguito, un año y medio. Obviamente, esta red ya va mucho tiempo dentro del mercado. Si uno mira los análisis que le habían hecho a la red, consultoras internacionales como Gartner, como IDC, la catalogaban como una de las redes líderes mundial en todo este tema de redes sociales. Hace un par de años Microsoft la adquirió y ahora ya la está vinculando a todo su portafolio de soluciones cloud como tal. Esta solución nos podría tener a la par con eso que Microsoft acaba de terminar XP y las personas en este momento andan como desorientadas, las que están utilizando todo el XP. ¿Esta red nos puede ayudar a solucionar todos estos problemas también? Sí, mira, aquí hay que hacer una claridad muy fuerte. El soporte del sistema operativo Windows XP ya Microsoft lo descontinuó. Como ustedes saben, XP se le dio al mercado hace más de 10 años. Entonces, Microsoft decidió, dadas las nuevas tecnologías y los nuevos avances, descontinuar ese soporte. Y ya con lo que todo es Windows 8 y Windows 8.1, todas esas integraciones con las redes sociales, con los sistemas de colaboración que se tienen actualmente, pues facilitan mucho más el componente tema de colaboración y en los temas de seguridad. Entonces, ya con estos mensajes de soporte y de todo el tema de seguridad que uno puede manejar en sistemas, Microsoft lo que ha decidido es con todas estas redes, vincularlas directamente a la parte de los sistemas operativos, a sus aplicaciones. Entonces, hay una compatibilidad y una integración mucho más fuerte. Entonces, para todos los usuarios, pues invitarlos a que hagan esas actualizaciones de Windows XP a las nuevas versiones, con nuevos beneficios, nuevas características, mucho más rápido, mucho más eficiente. Y obviamente, sin olvidar los componentes de seguridad que para todos deberían ser importantes. Sí, sobre eso, casualmente, la seguridad le quería preguntar, ¿cómo está en este momento la seguridad en las redes? Es un tema muy abierto, es bien complicado. Yo soy muy fanático de estar navegando por Internet, pero a todos mis familiares y mis amigos les recomiendo siempre navegar por sitios seguros, tener esas cuentas de correo electrónico, esas cuentas que uno puede abrir en las diferentes redes sociales o en diferentes aplicativos, pues con unos conceptos muy claros de seguridad. Siempre colocar la contraseña, muchas veces recomiendo no coloquen la misma contraseña en todos los sitios, porque si algún sitio se ve comprometido, pues todas sus contraseñas serían igualmente comprometidas. Entonces, desde que uno utilice Internet de una forma responsable, puede encontrar mucha información. Estas son las características que nosotros les ofrecemos a nuestros clientes, tanto en el sector educativo como en el empresarial, pues hacer ese tipo de capacitaciones y asesorías, para que realmente le puedan sacar provecho a esta tecnología sin afectar los componentes de seguridad como tal. Estamos hablando por estos días del Mundial del Fútbol, una de las noticias importantes a nivel mundial, y queríamos saber, por ejemplo, en Yammer, ¿tenemos fácil noticias? ¿Hay una especie de información noticiosa del mundial? Mira lo interesante que nosotros estamos haciendo dentro de controles empresariales, cuando nosotros implementamos Yammer internamente en nuestra compañía, todo lo que es la polla mundialista lo estamos manejando a través de Yammer. Entonces, piensa lo que nos genera un portal, un sitio web, donde cada uno de los empleados de nuestra compañía puede empezar a publicar sus marcadores, las trivias, sus preguntas del mundial, y estamos estructurando todo un conocimiento donde todos los empleados empiezan a opinar y a dar sus comentarios del mundial. Pero solamente es para Yammer, los empleados de Yammer, mejor dicho, no para la gente que quiera vincularse a la audiencia del Magazine de la Radio que le interese. Aquí es que nos encanta el fútbol y que nos mueve la pasión. Yo ahí les invitaría a una prueba bien interesante, podemos colocar un Magazine de la Radio, construir su red corporativa de Magazine de la Radio, e invitar a todos los oyentes para que participen. Ahí el punto es que tendríamos a nuestra disposición, seríamos nosotros, aquí en Magazine de la Radio, los dueños de esa red social, donde podríamos crear grupos de discusión, foros, noticias, consultas, los locutores podríamos estar colocando ciertos mensajes, y todas las personas que nos están escuchando dar nuestra retroalimentación, todos en un mismo sitio. Ese es el objetivo de Yammer al final, y al final Microsoft está colocando esta plataforma a disposición de todas las personas. Recordemos que Yammer es totalmente gratuito, simplemente hay que entrar, activar la red social corporativa y empezarla a utilizar. Entonces sería muy interesante en un próximo programa estructurar una red social para el Magazine de la Radio y empezar a ver cómo interactuamos las diferentes personas que los escuchamos a diario. Pues de eso se trata y vamos a tener que invitarlo nuevamente a Gustavo, porque ustedes hablan mucho de las redes sociales, hablan mucho de tecnología, el tema de Microsoft es bien interesante y nos vamos a agendar nuevamente para avanzar, porque parece bien, es un reto bien interesante crear esa comunidad a través del Magazine de la Radio y obviamente con Yammer. Claro que sí, Fernando, estamos a la orden. Pues Gustavo Plaza, muchas gracias por compartir con nosotros esta información aquí en Magazine de la Radio en Todelar. Todelar, con Edgar Artunduaga, por la mañana, sal y dulce.